¿Qué le estaba diciendo? Pon tu confianza, pon tu determinación en oír mis palabras y creerlas en tu corazón que cuando tú hayas creído, hayas puesto tu voluntad en decir no, yo voy a decidir creer Dios ya puso la orden Tengo otra Biblia aquí así que lo puedo hacer, gloria al Señor Salmo 40 déjeme mostrárselo, espérame amor, Salmo 40 déjame ahí en la pantalla mire, 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 mire Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí Eso de pacientemente esperé significa tengo la determinación de seguir creyendo en Él a pesar que las circunstancias me dicen que no Yo voy a creer en ti Señor Pacientemente esperé y se inclinó cuando, cuando vio mi paciencia Yo esperé y Él, ahora que dice, me hizo sacar Aleluya, he dado orden a una viuda que te sustente Yo mandé a los cuervos que te alimenten Dios cuando ve tu determinación Dice, corran Lo que les había hablado ¿Se acuerdan que les había hablado? Sí Señor Ya Ahí están los ángeles para servirte la mesa y decirte No habrá pobreza Mentira Toda tu casa se va a salvar Ponte de pie mi hermana Ponte de pie Levanta tu mano derecha Hace como ocho meses atrás te di una palabra al Señor Y te dijo que tu esposo iba a venir Era casi imposible Ahora el Señor te dice ¿Por qué dudas de que el resto de tu familia entrará en tu casa? Yo entraré en tu casa y lo voy a sacar para la iglesia A toda tu casa me va a honrar Porque creíste en mí Creíste en mí Gloria al Señor Denle un aplauso a Jesús que es precioso ¡Oh, gloria! ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! ¡Dalo por hecho! ¡Aleluya! ¡Hermana! ¡Dalo por hecho! Mirá para el costado Decirle Hola milagrito Decirle a tu esposo Sos un milagrito del Señor Levantate y dale un abrazo a tu esposo Esposo, dale un abrazo Usted tiene un tesoro de esposa allí Dale un abrazo ¡Aleluya! ¡Precioso el Señor! ¡Dios es bueno! ¿Usted cree que Dios es bueno? Es maravilloso el Señor Ahora usted va a ver Van a venir Y cuando vengan Vamos ¿Cuántos son? Una hilera entera Ocho Toda la familia ahí Y después otra familia Y después otra familia Toda la familia aquí en casa Cuando tomamos la determinación de decir Se van a salvar Se van a salvar Se van a salvar Magela Ponete de pie Tengo una palabra del Señor para ti Oh Padre Celestial No importa lo que ves con tus ojos Porque no es lo que yo quise Pero lo voy a hacer como te lo he prometido Lo voy a traer Aunque tengan mellizos Decirle Ustedes son del Señor ¿Lo crees? Levanta tu mano derecha Levanta tu mano derecha Padre en el nombre de Jesús Esta palabra es para ella Gloria a tu nombre En sus entrañas Pongo esa palabra En sus entrañas Sacan a amaraza Para que ores conforme a esta palabra Que el Señor te está hablando Reclama eso todos los días Andara masiva Gracias Señor Aleluya Ahora si den un aplauso al Señor Amén Gloria Ruben Ponte de pie Oh Gloria Levanta tu mano derecha Ruben Oh Señor Gloria a tu nombre Lo que creíste Yo lo voy a hacer Padre amado Muchos quedarán De la boca abierta Porque verán Y no entenderán Lo que tú me estás pidiendo Ponga a tus dos nenas de pie Ponga a tus dos nenas Pónganse de pie Tómense de la mano Con su papi Tómense de la mano El niño El niño Póngase de pie Ellos están orando Por un milagro Cuando ustedes Cuando ustedes vean Que eso se cumpla Yo les voy a decir Exactamente lo que es Pero ahora Ahí está Ahí está lo que le están pidiendo Al Señor Parece imposible Parece difícil Levanten su manito Nenas Para el Señor Levántela Ruben Levanta tu mano al Señor Padre amado Esta palabra Tú me la acabas de revelar Vas a sacar Ese hombre De estado de postración Que está Y lo vas a poner Más alto que otros Gracias Señor El milagro viene El milagro lo está haciendo El Señor Sigue creyendo Mi hermano Sigue creyendo Mi hijo Te dice el Espíritu Santo Niños Siguen creyendo Y orando Oh gloria Porque ya estoy trabajando Arduamente Amananda Mahanama La batalla Se está librando En los aires Pero he declarado La victoria Sobre tu casa Y sobre tus hijos Y sobre las personas Que aman Que están pidiendo Ese milagro increíble Viene Gloria al Señor Dele un aplauso al Señor Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Sándala La masía Valabasova Gloria a Dios Mira hijo Mira Aunque en este momento Parezca imposible Tú no mire la circunstancia Cree la palabra Ponla aquí en tus entrañas Y que sea una determinación De tu mente De tu corazón Decir Yo le creo a Él Yo le creo a Él Y Dios el milagro Aleluya Mi hermano Se pone de pie Por favor Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie Levante su mano derecha Levante Cierre sus ojitos ahora El Señor te dice Que te iba a dar una panería Y te la va a dar No dudes Y no tengas temor Porque tú eres un milagro Un ejemplo En esta grey De que han orado Por lo imposible Y yo he hecho algo en ti Y ahora voy a completar Lo que dije que iba a hacer Sueña Cree Y ora Que yo lo haré Gracias Señor Aleluya Oh Padre de misericordia Aleluya Gracias Señor Gloria al Señor Verso 14 La harina de la tinaja No escaseará ¿Sabe qué significa eso? Una gran bendición Eso no es solamente el pan ¿De qué le sirve Tener la panza llena? Y el hogar hecho pedazo Y el corazón hecho pedazo Dios quiere hacer la obra completa Completa ¿Está escuchando? Completa la obra Ay hijo te veo Ay te veo lindo Hace un rato te vi Que estaba Y digo Padre Creí que estaba sentado En la butaca Te vi más alto que todos Te va a bendecir hijo Gracias Señor Sigue abriendo mis ojos Para que vea Que maravilloso No si yo le digo Que el Espíritu Santo Es tremendo Que lindo el Señor Te habla Lo que nadie puede entender Y nadie puede comprender Y dice ¿Esto es que vos sabes? Yo no sé Si lo único que entra En mi boca Hace 24 días Es solamente mate amargo No estoy tomando La chiquitolina Para adivinar No, yo no sé Pero el Señor Si conoce Elías le dijo No tengas temor Ve Haz como has dicho Pero hazme a mí Primero De ello Una pequeña torta Cocida debajo De la ceniza Y tráemela Después harás Para ti Y para tu hijo Ahí Cuando la mujer Se determinó Obedecer Empezó a fluir La palabra Que estaba Multiplicando Multiplicando Cuando Elías La mujer Se lo dijo Mire como es A tuto el diablo No, pastor No, es imposible No, tráelo Para mí Ahora primero Y quédate tranquilo Que ya lo voy a hacer Ahora Te trajo Tu esposo Primero Y dice Lo demás viene Porque si te hubiera Dicho el Señor Traigo todo junto Y no, no lo creo Ahora no lo voy a sacar Porque es una violencia Aleluya Lindo Jesús es lindo Él sabe Cómo nosotros Reaccionamos Frente a las circunstancias ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás creyendo? ¿Estás creyendo? Se está cocinando Algo dentro tuyo Entre Angelina Y la hermana Ana Hay una hermanita Ahí, ahí ¿Vos me estás viendo? Sí, tú Tú Algo se está Tú estás pensando En tu corazón Ay, yo quiero algo así En mi casa Yo quiero que se cocine Eso dentro de mi casa Yo quiero que Dios Me hable así Yo quiero que eso me pase El Señor está poniéndose A sentir en tu corazón ¿Sabes qué se llama? El anhelo Manténelo Manténelo Porque es lo que trae La presencia Y una palabra de Dios Para ti Puede anhelar Puede anhelarlo de arriba Puede desear la bendición Puede tener hambre De las cosas de Dios Es el imán Que atrae la presencia De Dios Porque Dios dice Ando buscando Si hay uno Que crea Padre amado Aleluya 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 Mire que lindo El Señor No tengas temor Ve y haz Como has dicho Pero hazme a mi Primero de hecho Una pequeña torta Cocida debajo de la ceniza Y tráeme Y tráemela Y ahora le dice Después hará para ti La mujer podía haberse dado cuenta Y decirle Pero no te dije Que tengo solo un puñadito ¿Cómo voy a ser para ti? Y después para mi hijo Y para mí Puso la palabra Y dijo Mire que bien que calza el cimiento Exacto En el corazón Que se determinó Porque cuando le dijo A pesar de la sequía Que había Anda traemos un vaso de agua Ella lo miró Y se fue A buscar un vaso de agua Esa decisión Natural Primero obedeció a Dios Porque Dios había dado la orden Al espíritu de la mujer Y cuando el espíritu de Dios En el día le habló El espíritu de ella entendió No lo comprendió No lo discernió Lo obedeció Yo he dado orden a una mujer Ahora Cuando Dios está en el asunto Y es tu tiempo Y es la hora de Dios Bendecirte Nadie lo va a parar Cuando llega la primavera ¿Quién le puede decir A los árboles que no broten? Millones Todos en una noche Al otro día Está todo cambiado Dice Pero mirá Está todo verde No Si va a brotar uno primero Y después otro Y después otro En la misma noche Millones de milagros Suceden en una misma hora ¿Hay poder en Dios o no? Ahora Los que pueden entender Esas cosas simples y sencillas Tienen el corazón dispuesto Para un gran milagro Dios puede hacer Tanto milagro En tu vida Como cabellos En tu cabeza ¿Cuánto lo creen? Y después harás Primero para mí Y tráemela O sea Primero tienes que hacer Una tortita para ella Mire Déjenme mostrarle Lo que el Espíritu Santo Me está mostrando Mire Mire esto Ella va y hace Una tortita para Elías Y cuando sale De la cocina Sabiendo que no quedó Nada de harina Allí Se la trae ¿Qué habrá pensado? Él la va a bendecir Y me la va a devolver Para mí Para mi hijo O es capaz de partirla Y multiplicarla Elías Hasta ese momento Tal vez no lo sabía Pero mire lo que sucedió Oh Señor Ella hizo la tortita Y la trajo Obediencia Determinación Fe La voluntad rendida La palabra dada Por un siervo La palabra de Dios Dada por Elías Ella lo creyó En su corazón Y la obedeció Mire que magnífico eso Cuando ella trajo La tortita ¿Qué sucedió? Elías le dijo Porque así ha dicho Jehová La harina de la tinaja No va a menguar No escaseará Y el aceite en la vasija No disminuirá Hasta el día En que Jehová Haga a llover Sobre la faz de la tierra Y ella fue E hizo Como hizo Como le dijo Elías Le trajo la tortita Primero Y cuando volvió Para adentro ¿Cómo se sentiría usted? Usted cambia Todo su cuerpo Reacciona Se alegra Explota la cabeza Le da piel de gallina Dice No lo puedo creer Pasó Pasó Y viene y le muestra Las latas con la harina Que estaba vacía Y dice No tenía nada Pero mire ahora Estaba rebosando Y la ánfora llena de aceite Dice Mire, mire La tuve que cenar Toda la noche así Para que chorreaste La última gotita Y mire ahora Y mire ahora está Hasta arriba de aceite Aleluya ¿Cómo sucedió ese milagro? Dios hace los milagros No el hombre Pero Dios busca Donde poner el milagro En la determinación De obedecer Si nosotros obedecemos Dios lo hace ¿Entendió lo que es La determinación? La determinación En nuestro corazón Es Yo escojo Yo elijo Eso tiene que ver Con la voluntad El área De la voluntad humana Yo voy a creer En el Señor Yo voy a creer En su palabra Y Dios va a bendecir Tu casa Porque va a venir El enemigo Y en ese momento Necesita la determinación No Es lo que el Señor Dijo que tiene que suceder No Es lo que el Señor Dijo que tiene que pasar La determinación ¿Qué hizo la determinación? La determinación Trajo un milagro Y un milagro grande Ahora para tener Una buena determinación Volvemos a Lucas Capítulo 12 Dice En el verso 35 Dice El siervo vigilante Para tener una determinación Hay que estar vigilante Estén ceñidos Vuestros lomos Y vuestras lámparas Encendidas Si nosotros Hemos de tener La determinación A esta última hora Prestenme atención aquí Si hemos de tener La determinación Para esta última hora Para que estas cosas sucedan Tiene que suceder Esto a nosotros Verso 35 Ser vigilante Como dice el título ahí El siervo vigilante Si estamos velando Y están ceñidos Nuestro lomo Y nuestra lámpara Encendida Van a sucedernos Esos milagros Con los cuales Somos capaces De hacer los milagros Que hizo Jesús Multiplicando el pan Y los peces Seremos capaces Seremos capaces De ver eso Seremos capaces De agarrar Una mojarrita Y partirla Con el cuchillo Tramontina Ese con serruchito En pedacito Y ponerla en cada plato Una rodajita De la mojarrita Y decir No se dan problemas Yo voy a hacer Un arrocito blanco Y cuando se da vuelta Tiene el plato Que es una tremenda mojarra Bien cocidita Y calentita El milagro Lo hace el Señor Pero el milagro Descansa En la determinación De nuestro corazón De no dejar Al enemigo Que nos venga A robar El tesoro De la fe Por eso Es muy importante En este momento Usar el escudo De la fe Porque con el escudo De la fe Frenamos Los dardos De fuego Del maligno ¿Cuáles son Los dardos De fuego Del maligno? La duda La negatividad Nos ponemos negativos Nos frustramos Y decimos No, no puede ser Déjenme decirle esto Esta semana Yo tenía que ir A las 7 Antes de las 7 y media De la mañana Hablar con el técnico De la radio Porque a las 5 de la mañana Entraba en la radio 7 y media se iba Y yo soy de acostarme A las 2 de la mañana Y yo no Me iba a levantar A las 6 de la mañana Para estar así Y cuando llegó la noche Y me estaba acostando Yo digo ¿Qué me voy a levantar Mañana? No señor Deja todo lo de la radio Para el mes de abril Porque como lunes Entra de licencia Y me tenía que atender ahora No, 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 no Pero cuando me estaba Empezando a dormir Empecé a decirle Gracias señor Por esto Gracias por aquello Y él me dijo Levántate a las 6 Mire usted a la medianoche Llamando a la hermana Rosita Me haces un favor ¿Vendrías con el auto Mañana a las 6? ¿Qué? ¿Podrías estar aquí a las 6? Que tengo que llevar la computadora Con toda la programación A la radio Sí No me dijo ¿Qué? Me dijo Pero ahora es un placer A las 6 y 5 Estaba Titit Ahora a la otra Yo me iba a despertar A las 6 Pero en vez de poner AM Puse PM ¿Qué iba a sonar? Iba a sonar a las 6 de la tarde Así que si la hermana se dormía Yo también Gracias a Dios Que Dios envió de dos en dos Y la hermana Rosita A las 6, 5, 6 Tititit Ahí está Y yo salté Y fui y le dije Por favor Le mostré la cabeza Porque estaba en camiseta Digo Por favor me espera Le digo ¿Sabes que puse el despertador En vez de a las 6 AM Puse 6 PM Que me voy a despertar Gracias a Dios Que viniste Y llevamos la computadora Y me dijeron Bueno mirá Ya veo la determinación Que tenés de hacer las cosas Así que yo no voy a Voy a cambiar la licencia Un par de días Y yo te espero el lunes A las 7 y media de la mañana Y vos empezás a pasar Toda tu programación Para la computadora A la radio Gloria al Señor Así que para que estas cosas funcionen Tenemos que librarnos Del amor al dinero Que está aquí ¿Si? Como el Señor habla Así en el rico insensato Del afán Y de la ansiedad No se los leí Para que ustedes No sean araganes Y lean en su casa Yo creo que vayan a su casa Y lean Lucas 2 En su casa Y lean El rico insensato Así en el verso 13 Y luego El afán Y la ansiedad Aunque les voy a dar Unos versículos Que son unas perlas preciosas Que están aquí Pero luego Que pongamos la mirada En el reino de los cielos Para que tengamos tesoros Allá arriba Cuando nosotros Le damos al Señor Este corazón Y este cuerpo Que es donde mora El Espíritu Santo Y lo limpiamos De odios De rencores De bronca De pecado También nos está preparando Una casa De lo más chula Y de lo más linda Allá en los cielos ¿Está escuchando? Ahora Pongamos la mirada Librémonos del afán De la ansiedad No nos afanemos Por hacernos ricos Como dice ahí El rico insensato Pero seamos Como el siervo vigilante Mire que maravilloso Como el Padre Cuando programó a Cristo Venir a la tierra Le programó Hasta de que manera Tenía que hablar Y lo que Él tenía que decir Porque Él cuando habló Esta parábola Habló cada cosa En su lugar Para que así quede escrito Para nuestra enseñanza Y cuando usted Escudriña la Escritura Usted dice Pero esto es como Que estuviera puesto Adrede así En un orden En un orden Que habla de nuestro afán Que es lo que hoy Dice Gracias Espíritu Santo Maravilloso Otra vez Ahí está Ahí está La odisea La odisea Apocalipsis 3 La odisea Sí Gloria a Jesús Precioso Espíritu Santo Apocalipsis 3 14 He aquí el amén O sea El que dice El final de todo El amén Llegó al final He aquí el testigo fiel Porque llegó Y se mantuvo fiel Dice esto Aleluya El principio De la creación de Dios Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá Fueres frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te voy a vomitar De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Eso es lo que está pasando En estos días La gente Se afana Por la riqueza Y él dice Si ustedes quieren Tomar determinaciones Importantes Para que todo el poder Del diablo Se disuelva Y permanezca La palabra de Dios Y funcione en ustedes Saquen de su mente El hacerse rico Porque entonces Su tesoro Estará acá en la tierra Y ustedes tienen que tener Su tesoro en el cielo Porque Aquí en la iglesia La odisea Él dice Que la gente Dirá Porque la odisea Es la última iglesia Y dice Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Eso es lo que la gente Dice Y es lo que Dios No quiere que su pueblo Diga Porque si su pueblo Empieza a pensar Como los de afuera Ya no son de adentro Son de afuera Igual que ellos Entonces Él nos enseña Líbrense De la insensatez De la riqueza Líbrense De la afán De la ansiedad Pongan su mirada Y su tesoro En el reino de los cielos Porque él dice Donde está vuestro tesoro Estará vuestro corazón Pero sean Siervos vigilantes Estén vuestros lomos Ceñidos Y vuestras lámparas Encendidas Es el pensamiento Que hay hoy En las naciones Y en la iglesia De la odisea Que es la iglesia Última Que es la iglesia Que va a ver El rapto de la iglesia Entonces La iglesia Tiene ese pensamiento En forma generalizada Y el Señor Está luchando Arduamente Para que los que son suyos No piensen De esa manera malvada Pensando en lo material Y pensando que Porque yo soy rico Dios me ha bendecido La bendición de Dios No quiere Decir bienes materiales Dios dice Contentados Con tener abrigo Y sustento Pero si nosotros Ponemos la mirada En la riqueza Que es lo que nos va a suceder Vamos a traspasar Nuestro corazón Y va a suceder Como dice el Señor Porque donde está Vuestro tesoro Allí estará Vuestro corazón Y termina diciendo Y esto es una de las perlas Que le quiero dejar Que es Así Es el que hace Para sí Tesoros Y no es rico Para Dios El hombre estaba diciendo Tengo muchas cosas Voy a agrandar Mis graneros Voy a agrandar Mis cuentas Voy a agrandar Mis almacenes Y una voz Que le habló Del cielo Le dijo Necio Esta noche Vine a pedirte Tu alma Y todo lo que has hecho Para quien será Y luego dice Así es el que hace Para sí Y no es rico Para con Dios Y en el verso 34 Dice Porque donde está Vuestro tesoro Estará vuestro corazón Por eso él dice En el verso 32 No temáis manada pequeña Porque a vuestro padre Le ha plasido Daros el reino Ahí es donde dice Tesoros en el cielo Pensemos Hacernos allá arriba Los tesoros Y no aquí en la tierra Mucho cuidado Con afanarse Saque el afán Y la ansiedad Vamos a orar Señor Es tu voluntad Que yo haga esto Es tu voluntad Que yo tenga esto Yo amado Yo deseo Que tú seas prosperado Y tengas salud No vas a dejar Que el enemigo Te nuble la mente Diciendo Entonces no entiendo Me acaba de decir Que voy a tener Mi panadería Porque yo deseo Que tú seas prosperado Y tengas salud Como propiedad tu alma Y entonces tú vas a decir Señor Voy a tener mi panadería Y toda mi familia Va a trabajar sus horitas Y va a tener sus hallaritos Todas acá Y mis hijos Nos van a tener que salir por ahí Y cerramos el domingo Y nos vamos para la iglesia Dios es bueno Porque donde está Vuestro tesoro Allí está Vuestro corazón Y el verso 35 Estén ceñidos Vuestros lomos Y vuestras Lámparas Encendidas Tengo que parar aquí Él me manda a parar Y yo te voy a obedecer Porque has sido muy bueno Conmigo Te voy a obedecer Gracias Señor Gracias Señor Puede ponerse de pie Dios me lo bendiga Aleluya Ya fue hermoso Lo que hemos oído Oh gloria a Dios Porque tú has sido precioso Para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú has sido precioso Para mí Por eso te alabo Señor La mano derecha para arriba Con mis labios Con mis labios Y mi vida Te alabaré Señor Te alabaré Señor Con mis labios Y mi vida Te alabo Bendito Señor Porque tú Porque tú Porque tú Has sido precioso Para mí Precioso para mí Precioso para mí Porque tú Has sido precioso Para mí Te alabo Bendito Señor Padre de misericordias Dios de amor Te damos gracias Porque tú eres nuestro Padre Estamos felices Y porque cuando Nos arrojamos a tus brazos Como niños Traviesos Que hemos hecho lo malo Reconociendo que no queremos Seguir haciendo lo malo Para no lastimarte Para que no estés enojado Para que no te Para no herir tu corazón Oh con cuánto amor Tú nos haces upa Y tú nos levantas Y nos dices Hijo Yo te amo Y todo lo que tú Aleluya Me pidas perdón Yo estoy dispuesto A perdonarlo Aleluya Oh si tú puedes En esta tarde Decirle Señor Me he afanado Te pido perdón Señor Aleluya Yo me he apartado En mi corazón De los caminos He estado enojado He estado enojada He estado mal Me siento molesto Pero yo hoy Entendí tu palabra De amor Y yo quiero pedirte Señor Que tú me perdones Perdona mis pecados Perdona mis ofensas Y perdona toda Sobrecarga Que he permitido Venir a mi corazón Los malos entendidos De mi hogar Tienen ahora Una enseñanza Aquí en mi corazón No he tomado La determinación Sino he dado lugar Al enojo Y he determinado Equivocadamente Dando lugar A las tinieblas Y ahora en el nombre De Jesucristo Yo las rechazo Yo rechazo Esas cosas Rechazo Esos pensamientos sucios Rechazo Esos enojos Rechazo Esas áreas de pecado Rechazo Toda la maldad Que el diablo Ha tirado sobre mi mente Y mi corazón Y toda esa negatividad Que ha venido sobre mi Que no puedo Que no voy a llegar Que no voy a confiar Que esto no es para mi Satanás Yo te reprendo Rígalo que invocía Mahamba Dígalo conmigo En el nombre En el nombre de Jesucristo Satanás Yo te reprendo En el poder Del nombre De Jesucristo El Hijo del Dios viviente Y yo te mando Sal de mi voluntad Sal de mi mente Sal de mis pensamientos Tú no controlarás Mi ser interior Amado Dios Lléname Del Espíritu Santo Y de esa paz Que tú prometiste Que sobrepasa Todo entendimiento En el nombre de Jesús Veré mi casa Firme Fuerte Sana Con fe Y habrá gozo Y habrá gozo Y paz Y habrá pan En la mesa Yo creo Y decido Creer Que mi Dios Me amparará Me bendecirá En el nombre Poderoso De Jesús Amén Y amén Danos un ofrenda Aplausos Señor Dios te bendiga Gloria No importa ¡Gracias!